Le damos la bienvenida ahora a Mauricio Pérez que está con nosotros, nuestro invitado de hoy. Mauricio, bienvenido. A ver, no es que esté todo el tiempo vestido así. Él practica un deporte que se llama freestyle o estilo libre y se practica de esta manera. Bueno, León Escorte, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Nervioso? No, no, no. Hacés cuenta que está por empezar un partido, viste. Ah, sí, sí, tranquilo. Bueno, a ver, ¿cómo comienza tu historia con este deporte que es muy particular y no creo que haya mucha gente que lo practique, no? Mira, mi historia comenzó así, yo jugaba mucho a la pelota. ¿Cuántos años tenés? 19. 19, dale. 19 años. Juegaba mucho a la pelota, o sea, como a todos los chicos, a la gran mayoría nos gusta el fútbol. Jugaba mucho, tuve una lesión en los pies, un problema en los pies, me operaron, tuve pie plano severo, me operaron y tuve una mala praxis. A todo esto se me prohibió jugar a la pelota, más allá del dolor, porque podía causar otro problema. Entonces dije, bueno, voy a buscar otra manera de distraerme y que sea... Con la pelotita. Claro, que sea parecido al fútbol. Y encontré este deporte y poco a poco lo fui desarrollando, fui mirando videos y así aumentando el nivel, digamos. Ajá. Y acá, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, ¿se practica este deporte? Y ahora, ahora sí. Ahora, dentro de todo, siempre hay alguien que hace alguno que otro jueguito. Ajá. Yo recuerdo haber visto videos de Maradona desde chiquito haciendo jueguitos con la pelota. ¿Ese es el deporte? O en aquella época no existía este deporte. Y en aquella época hacer jueguitos era mucho ya. Ajá. Este sabe, este sabe de qué está hablando. Claro, viene bien. ¿Cuánto hace, Mauricio, que lo haces vos esto, que te dedicás a esto? Hace tres años intercalado, porque tuve unos problemas que no me dejaron, digamos, hacerlo seguido, practicarlo seguido. Tuve un accidente con quebraduras puestas en moto y, bueno, tuve que empezar todo de nuevo. Claro. A ver, esto es como convivir con la pelota, hacerte amigo de la pelota de fútbol y estar... ¿Cuántas horas por día, por ejemplo, con la pelotita para, digamos, hacerte amigo del balón? Y si te gusta, puede estar horas y horas y horas. Es como jugando la pelota. En la pelota no te cansás. Claro, lo que pasa es que en la pelota jugás con un montón de gente. Claro. Esto vendría a ser más trabajo individual. Ajá. Ahí estamos viendo imágenes. Esto es en la redonda, ¿no? Sí. Ajá. ¿Hay dos clases vos, Mauricio? Sí. Esos son los chicos que están aprendiendo, van avanzando muy rápido. Pues yo, a su edad, como mucho hacía jueguitos y ahora que a mí nadie me enseñó, yo fue todo por internet. Ajá. Y dije, bueno, voy a ver si puedo abrir más, paso, mejor paso a otro chico. ¿Y vos haces todo eso? Sí, sí. Ah, mira vos. Bueno, ahora me lo vas a mostrar en un ratito. En el mundo, ¿es un deporte, digamos, que está consolidado o es una disciplina? ¿Cómo está visto? ¿Se hacen torneos a nivel mundial? Es una disciplina, justamente, que se practica en todo el mundo. Se hacen competencias, justamente, de todos lados. La Red Bull, la Red Bull. Y, bueno, sería la competencia. Se basa en uno contra uno, batallas de uno contra uno, donde dura tres minutos, 30 segundos cada uno intercalado. O sea, se pone uno frente al otro, empieza a hacer jueguitos 30 segundos. ¿Cómo te avisan cuando pasan los 30 segundos? Se tocan un siluato. Siluato. Ah, hay un juez. Hay un juez de todo esto. Claro, está el jurado que, al final de todo, le dice... Elige uno de los dos. Claro. ¿Vos participaste a nivel nacional? ¿Es lo que llegaste a competir, digamos, o fuiste a algún lugar? Fui a una competencia en Buenos Aires, que se armó ahí, que vinieron chicos de todos, de algunos lugares de Argentina, de Mar del Plata, de Córdoba. Y nos juntamos justamente el Día Internacional del Freestyle, que sería el 1 de septiembre. Nos juntamos y se hizo una competencia que la llevaba a cabo el campeón nacional, el de la Argentina, que es de Buenos Aires. Y la armó él y, bueno, éramos 16, clasificé entre los 16 mejores de Argentina y salí como cuarto puesto. Yo te puedo asegurar que hay un montón de jugadores profesionales en este momento en el fútbol argentino que dudo que hagan estos jueguitos. No, no, no. Ahora, es como mucho más completo que lo que conocemos habitualmente como jueguitos, ¿no es cierto? Incluye mucho más. Yo leía también que se puede usar las manos, los brazos, no hay problema con eso, no hay nada que no esté permitido, digamos. Y en, digamos... Las manos no creo, porque el fútbol... Claro, en las competencias, digamos, como que no te ayuda mucho el usar las manos. Claro. Ajá. Porque ya pasaría a otra cosa. Entonces, es más con lo que es dominio de hombros, pecho, lo que es cabeza, piernas... Ajá. ¿Y Gustavo? ¿Querés preguntar algo? Sí, le quería preguntar a Mauricio si las chicas se acercan a practicar y a aprender este deporte, Mauricio. Sí, ahora se acercaron justamente dos chicas. Ajá. Dos chicas. Tenemos la foto de una por ahí. O sea, sí, sí. ¿Y se la rebuscan bastante o...? Sí, para comenzar, increíble la... Ajá. A ver, para los que saben hacer esta disciplina o este deporte, digamos, ¿les facilita la cosa para jugar al fútbol, por ejemplo? Y depende. O sea, esto no es lo mismo que el fútbol. El fútbol es tirar pase y correr. Ahora. Estuvo en equipo. Yo cuando empecé a jugar, a mí me gustaba hacer lujitos y todas esas cosas. Y así me fue también con las patadas. Claro, el técnico dijo, venga, venga para acá. Esto no es así. Esto se fue en equipo. Claro, o sea, a mí me gustaban mucho esas cosas. Entonces, y bueno, y terminé con muchas patadas encima, como se verá. Y bueno, pero no es lo mismo. No vendría a ser lo mismo. Esto es más individual y es hacer malabares constantemente haciendo pilotas con la pelota. Mauricio, ¿qué esperás de lo que es tu carrera relacionada con el freestyle, digamos? ¿Cuál es tu, por allí, programa de crecimiento? ¿Cómo te ves o cómo podés avanzar estando en Santa Fe en esta disciplina? Y lo que trato primero es invitarlo a conocer. Ajá. Entonces, bueno, yo ya de antes hacía shows. O sea, me contrataban para hacer shows y también la gente veía, se usa con modo de entretenimiento, que ahí sí se puede usar las manos y cualquier otro tipo de objetos. O sea que sos como un acróbata, podríamos decirte. Claro, un malabarista. Un malabarista. Qué bueno invitarlo para un cumpleaños de 15, te hago unos jueguitos, un casamiento, está bárbaro. Sí, sí. En serio, digo. Ya me han llamado, sí. Junto con el novio, a ver, levantar la pelota. ¿Te animás a hacer un par de jueguitos acá? Sí, sí, como no. A ver si no despiolo nada. Pará, 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 pará. ¿Estamos? Sí, dale, 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 dale. A ver. Bueno, listo. Es Mauricio Pérez, en vivo y en directo, desde Cablevisión Santa Fe. Impresionante. Yo cuando era chico hacía todo esto. Sí, sí. Pero siempre se me caía la pelota. No, no. Espectacular. Es una práctica tremenda. Pero aparte, fíjate vos la elasticidad que tiene él. Sí, sí, es el lana. Súper completo, evidentemente. Tiene mucho de gimnasia, de todo. Era súper elástico. Bueno, y hablar de nosotros aquí en Estudios, podemos observar que se ven las operaciones de Mauricio, lo que es la rodilla y demás. La ha pasado bastante mal en cuanto a lo que es la salud. Y sin embargo, fíjense ustedes como nada lo detuvo. Y así se practica. Un ejercicio tremendo. Bueno, él es flaquísimo, delgadísimo. ¿Hasta cuánto tiempo se puede Mauricio estar así? Y bastantes horas. Te podés quedar hasta que termine el programa, haciendo jueguitos. No, tremendo. Así lo usamos de escenografía un rato. Imaginá, delante del pelado, haciendo jueguitos y tirando. Mirá, mirá, mirá eso, por Dios. Qué increíble. No, no. No, felicitación. Impresionante. Impresionante. Ya está, Mauricio. No, mirá lo que es eso. Gracias. Ahí está. No, no. Muy bueno. Muy buenísimo. Muy bueno. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Yo, por ejemplo, quiero hacer esto. No creo que pueda, pero bueno. Quiero ir a tomar clases. ¿A dónde puedo ir? ¿En qué horarios? ¿Qué días? La redonda. Doy clases en la redonda los fines de semana, sábado y domingo, de 5 a 7. ¿De 5 a 7? De 5 de la tarde a las 7. ¿Y edades, por ejemplo? De 5 años, por ejemplo. Y sí. Un poco más de paciencia, pero sí. ¿Cuál es la edad, digamos, para empezar con este deporte? Y 11 años, 12. 11 años. O sea, ahí ya podés arrancar. Ahí ya cuando te echaron de los equipos de fútbol y todo eso, podés ir a practicar esta disciplina. Sí, sí. Muy bueno, te felicito. Muchas gracias. Dale fuerza. A ver, se nota que tuviste ganas realmente de hacer deporte, porque con todas las operaciones que tenés, realmente te tiene que haber gustado mucho, no el tema del fútbol. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Justamente lo estaba por dejar cuando tuve el accidente. Pero dije que no, ya había llegado a hacer bastante y que quería hacer un intento más. Entonces no bajé los brazos y seguí. Y me rehabilité más con la pelota que con la rehabilitación que me habían dado. Me imagino. ¿Quién es el campeón mundial de esto? ¿Hay un campeón mundial? El campeón mundial es, no me acuerdo de... Bueno, el nombre, ¿de dónde es? No me acuerdo. O sea, no te acordás de nada. Bien. No me acuerdo de nada. Sí, el nombre. Y campeón, subcampeón es argentino. Ah, mira. El subcampeón es argentino. Bien. ¿Y qué países, por ejemplo, desarrollan esto? ¿Todos los países o algo? Todos los países. Por ejemplo, Brasil. Brasil. España, Italia. Claro. Ah, buenísimo. Bueno, Mauricio, gracias por haber estado. Toda la suerte del mundo. Lo ubican a Mauricio Pérez, así es, y van a encontrar, por supuesto, muchos más materiales de él. Bueno, gracias, Mauri. Gracias. Pasamos al panel ahora. Está Gustavo Fernández, adelante, bus.